El gremio de aceiteros es otro de los que están discutiendo por estos días. Las paritarias acordaron un 13% pero no fue aceptada, en verdad, acordaron entre ellos, lógicamente fue presentada esta medida. Están pidiendo por la Unión Sindical para enfrentar el modelo económico. La idea es que este aumento sea de septiembre y octubre. En enero piden volver a revisar noviembre y diciembre. Nosotros no salimos a pelear ahora con un gobierno neoliberal. Nosotros ya venimos peleando hace muchos años a través de nuestras políticas, que son las salariales, la política de la eliminación del sistema de terciarización, de seguridad industrial dentro de las fábricas. Nosotros estamos acostumbrados a pelear. No lo hacemos por una cuestión de color político que hoy gobierna a nuestro país, sino por reivindicaciones de los trabajadores, de la clase trabajadora. Pero sí, preocupados. Hay una situación general del país con despidos, con precarización laboral, con querer implementar la reforma laboral, que nos tiene muy preocupados. Y más preocupados nos tiene también la situación del movimiento obrero. Mirá, la mayoría de los dirigentes que integran el frente sindical para un modelo nacional son dirigentes que han peleado por sus trabajadores, que pelean salario igual que nosotros, pelean reivindicaciones, sí, son bastante similares a nuestras políticas. Creo que es un espacio genuino que sale de la estructura de la CGT, porque evidentemente la CGT está muy paralizada, a nuestro criterio. Entonces nosotros pensamos que ese es el espacio que tenemos que participar, pero aquellos que peleen por lo que estamos peleando nosotros, estamos ahí a la par de ellos. Gracias.